Daniel, ¿viste que la pregunta que te la haces vos, me la hago yo, te la hace Ale, los Ale, todos? Sí. ¿Qué tan competitiva es la Liga de Estados Unidos? Digamos, nosotros estamos hablando de Messi, llegó a la final, nueve goles en seis partidos. Creo que alguien que tiene mucha jerarquía para responder a esta pregunta es Lionel Scaloni. ¿Quieres saber qué dijo Scaloni sobre esta Liga que está jugando Messi? A ver. Bueno, yo creo que el nivel no es malo, al contrario. Y he ido a ver un partido el otro día del Inter contra Charlotte y no me parece malo, me parece al contrario un nivel aceptable y que los partidos de fútbol son todo difícil y hay que jugarlos. Sin duda creo que es una Liga que va en ascenso, que va a ir mejorando y que va atrayendo al futbolista a venir a este país, porque es un país que también atrae. Pero la dificultad de la Liga la veo y creo que hay buenos equipos. Sin duda creo que va a ser una Liga que va a ir mejorando y que tiene muy buenos jugadores y cada vez más van a llegar aún mejores. Bueno, el técnico campeón del mundo dice, el nivel de la Liga no es malo o es aceptable. Bueno, es neutral. Una de compromiso, una respuesta al compromiso. Él estaba ayer en Miami donde el AFA inauguró un predio, un predio deportivo. Y bueno, dio esta conferencia de prensa y le preguntaron, bueno, estamos todos hablando del gran nivel y los golazos de Messi en Estados Unidos. Le preguntaron, pero ¿qué tan competitivo es? ¿Contra quién está jugando? Como para tener un contexto, ¿no? Y bueno, esto dijo él, el nivel no es malo. Igual él está bien.